Las consecuencias de esto, sea lo que sea las consecuencias a chiquis y a mis sobrinos. Hay ciertas cosas que pasan a mi alrededor, que están fuera de mi control y sí como que me tumban un poquito. Y yo sé que aquí no va a salir nadie beneficiado. Yo sé que aquí va a haber gente muy... Con esto lo que está pasando ahorita, yo me mantengo al margen porque es algo muy difícil, algo que me duele muchísimo. Uno duda o está inseguro de las acciones que va a tomar. O me da un poco de tristeza porque me gustaría que fueran diferentes las cosas. Estoy en una situación sumamente difícil porque aquí van a salir, y lo digo emocionalmente, no lo digo físicamente, aquí van a salir muchos... Juan Rivera asegura que puede destruir a los hijos de Jenny Rivera con un audio donde uno de ellos habla pestes. Además esto podría traer consecuencias legales muy fuertes en contra de este, te revelamos la identidad de la persona involucrada. En su más reciente entrevista, Juan Rivera abordó la respuesta de chiquis durante su concierto al hablar con Gustavo Adolfo Infante. En este diálogo, expresó su reflexión sobre los acontecimientos recientes y las posibles consecuencias. Rivera mencionó su conflicto interno, evaluando la pena que podría infligir a su familia con sus acciones y reflexionando sobre sus palabras amenazantes, pensando, analizando todo lo que está sucediendo, todo lo que va a suceder, lo que está por venir, hasta qué punto llegar las consecuencias que puedo tener todo. Cuánta presión quiero meter. Son muchos los pensamientos que corren por mi mente. Cuánto dolor voy a causar, cuánto dolor va a pasar mi familia. ¿Qué impacto crees que tendrá en la familia? Impresionante. Esas expresiones parecen indicar destrucción, conflicto, como si estuviera preparado para enfrentar a alguien. De que lloren a mi casa a que lloren en la tuya, van a llorar en la tuya. Al ser cuestionado sobre las declaraciones de chiquis en su concierto, Juan compartió que tanto él como su hermana han sido objeto de críticas durante años, y aún más, su madre ha sido juzgada de manera negativa. Esta situación le causa pena y lo lleva a cuestionar sus propias acciones, siendo consciente de que cualquier elección que haga también impactará a su familia. Pero eso también se me hace muy frío, porque de todos modos es mi sábado. En sus expresiones, Juan afirma, la gente puede opinar de afuera muchísimas cosas, sin entender realmente la situación, y esto no es de que yo me haga como dice mi sobrina el pobrecito, no soy pobrecito de nadie, no soy víctima de nadie. Pero si estoy en una situación sumamente difícil, porque aquí van a salir, y lo digo emocionalmente, no lo digo físicamente, aquí van a salir muchos... En la siguiente parte, Juan parece dirigirse a los hijos de Jenny Rivera al expresar, y no sé si aplicará el dicho de que lloren en mi casa, a que lloren en la tuya, y van a llorar en la tuya. Pero eso también se me hace muy frío, porque de todos modos es mi sangre. ¿Cómo interpretas estas palabras en medio de la controversia? No solo eso, familia. Después de pronunciar esas palabras, fue como una preparación para lo que vendría a continuación. Reveló la existencia de un audio comprometedor que podría desvelar muchas verdades ocultas, y cambiar la percepción pública sobre la situación. Porque si yo sacara ese audio, ¿qué cree usted que pasaría? Gustavo Adolfo afirmó haber escuchado el audio que podría perjudicar a una persona, incluso llevarla posiblemente tras las rejas. Pero, ¿a qué audio se refiere? ¿Quién figura en ese audio? Haciendo un repaso de los daños, recordé que el año pasado Juan realizó una transmisión en vivo donde respondía a los comentarios de sus seguidores. En la sección de comentarios, alguien le preguntó, todos ellos no hablan nada de nada, y tú debes hacer lo mismo. A lo que él respondió, estás equivocada, mujer o vato, lo que seas. Yo de eso ni me acordaba. Estoy hablando de que alguien en privado le diga, perra, a su mamá, y luego ande gritando cuanto la ama y admira. Y claro que tengo las pruebas. A ver, ¿quién dice algo entonces? Y es cierto, lo volvió a recalcar. ¿Qué opinas sobre este giro y sobre esta situación? No obstante, durante la transmisión en vivo, añadió lo siguiente, no hablan las cosas en público porque su imagen ante la gente tiene un valor supremo para ellos, pero tras bambalinas están en desacuerdo. Si tan solo la gente supiera, tengo un audio donde una de mis sobrinas mencionó que Jenny era una p***. Poseo el audio grabado, pero ante el público, expresan admiración por Jenny. ¿Qué opinas de esta dualidad entre la imagen pública y las verdades detrás de cámaras? Juan también le comunica a Gustavo Adolfo Infante lo siguiente, la gente piensa que he sido negativo con mis sobrinos, cuando en realidad no saben cuánto los he resguardado. ¿Qué cree que sucedería si hiciera público ese audio? Pregunta a Gustavo Adolfo, quien responde que podría haber consecuencias legales muy serias en contra de alguien. Juan destaca la importancia de reconocer los propios errores, algo que él percibe que falta en algunos miembros de su familia. En nuestra opinión, esa afirmación parece dirigirse especialmente a Lupillo y Chiquis. ¿Cómo interpretas esta revelación y la posible repercusión legal? Ahora, Juan manifiesta su firmeza en proteger la reputación de su padre, a quien considera injustamente criticado. Reflexiona sobre cómo su progenitor, quien nunca ha difamado a ningún miembro de la familia, está siendo envuelto en estas polémicas. Juan también expone su inquietud por la salud de su padre, describiendo la pena que siente al ver su deterioro físico. Se debate entre intervenir para defender a su padre y el posible sufrimiento que esto podría generar en otros seres queridos. ¿Cómo crees que debería manejar Juan esta difícil situación familiar y sus consecuencias? Ahora, la interrogante es, ¿qué ocurrirá con Abeja Reina y su ultimátum a Chiquis? ¿Habrá una querella? Juan contempla la opción de emprender acciones legales y evalúa las posibles implicaciones, reconociendo la falsedad de la historia vendida al público. Menciona que ciertos miembros de su familia nunca admiten sus errores y siempre culpan a otros, haciendo referencia clara a Chiquis. En sus palabras, estoy en una encrucijada entre quedarme callado y presenciar el sufrimiento público de mi padre, y también me encuentro en una encrucijada entre ser la fuente de mucha tristeza para personas a quienes aprecio. ¿Cómo ves esta compleja situación y las decisiones que Juan debe tomar? Como están escuchando, es lamentable y la verdad que triste, no sé qué harían ustedes con un tío así. Lo cierto que, no se sabe qué va a pasar aquí. Pero aquí solo se ve destrucción tras destrucción. Para completar, en estos días Juan se mofó, se burló de la falta de fama de Chiquis. Ahora, Chiquis responde a esas burlas de Juan y publicó esta historia en su Instagram que dice lo siguiente, algunas personas te odian porque tuviste menos y aún hiciste más. Y por casualidad, en vez de haber publicado una imagen de su reciente concierto, puso una imagen de ese concierto en particular donde solo llenó a 500 personas en totalidad. Es un logro, si, sea cuantas personas que sean, que lleguen, vendió todos los boletos. No importa qué número sea, pero no podemos creer, ni nos cabe pensar, que se odien tanto, esto causa tanta pena, tanta tristeza. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.